bien amigos como dijimos verdad aquí estamos en el vídeo siguiente verdad así que estamos con todos los poderes aquí tenemos ya listo el banquete verdad así que vamos a disfrutar de una rica pizza comida chatarra y comida y coca una vez hayan de dónde tenemos aquí el pastel verdad así que vamos a empezar a repartir de verdad después mejor cuando partamos el pastel ahora estamos a comer pizza así que su ley ma y nuri empiezan a sacar la los platos y la soda si quieren se van para allá a charlas todos porque no alcanza la mesa una de cada una primero aunque son iguales todo ahora vamos a agarrar al mismo tiempo para ya hay dos cajitas más que no falte la coca bicho se congeló de nuevo es que está haciendo mucho frío ahorita señor vaya cuántos somos su ley más 13 somos ¿Cuántas porciones, Ariadna? 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 Omar, ¿qué hizo? Me va a dejar negro el piso Este Omar Pares en el trapeador y límpiense Va pues, no me resongues ¿Qué, ya estuvo la soda? Ah, ya murió a otro lado Mentira, son bromas Araceli anda trae la otra soda Otra coca Vaya, empiezan a repartir Cada quien que pase por su porción de pizza Cada quien pase por su porción de pizza Pasen por su porción de pizza Más sexto, ¿qué pasa? Más sexto, piso Más sexto, piso No le digo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Miren que chévere. Miren mi hermana. Su hermana ignorada. No, porque aquí te estoy grabando. No, pero no me gusta que me graben de ser. Bien amigos, les presento a mi hermana, Araceli. Ahorita está disfrutando y deleitando de una pizita. En el video. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? A coca. ¿Cuál es la azule? es que no me gusta que me den los ojitos verdes es que de cerca me ven las guindillas es que no tengo es que a mi me ha caído se le cayó el queso es que le cae el queso aquí tienes otra hermana me quita la tía tiene una gran pena yo soy la tía no me respetan bueno yo de cariño somos amigos ella es mi amiga y ella es mi prima y ella es mi amiga ella es amiga y es prima creo yo también salimos primos de lejos primita primita bella él está esperando que le den su leñazo queremos ver queremos ver queremos ver los suscriptores quieren ver que Jocelyn queremos ver un bocado suyo queremos ver un bocado suyo que Jocelyn que Jocelyn no sea así lo va a mascar y lo va a votar porque quiere los suscriptores quieren verla comiendo mordiendo la pizza si acrójale ya Jocelyn queremos verla mira ya no ya se atorzó pero la bajamos ay no miren queremos ver a a no le gusta compañera dice quiere ver los platados y que bonita para diseñarse los platos que bonita que bonita que bonita todos comemos verdad si no pero lo que pasa es que a mi medio oriza que yo me quedo una mordidita que que es eso una mordidita a la pizza se la hayan a la cámara vale Jocelyn todo bien pero que es eso no es eso Jocelyn queremos ver una mordidita a la pizza se la hayan a la cámara para que la vean los suscriptores dele con delicadeza como tomar soda agarran un vaso agarran un vaso con los 5 dedos así se lo topa la boca lo inclina lo inclina se lo inclina y se lo echa Zulayma con los 6 dedos no con los 5 Zulayma con los 5 tiene uno que les ayude en los días sin ver cuenta no esto ya bueno que ya va así está listando queremos ver como le das a la mordidita su que es tuyo te la callo te la callo miren la cortina lo botó miren la cortina no nos quiere yo no tengo pena amigo coma sinvergüenza Alfredo sinvergüenza la suya la suya más cerca la suya no hombre hasta yo la estoy pagando con el perro el perro acerquense la vez sigue comiendo vellosa miren ahí va masticando vellosa sema 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 el viejito el viejito no puede masticar miren no tiene muelas porque se huye no tiene muelas a veces tenemos pena o algo porque no somos del campo como dicen somos pobres yo la verdad no sé pero yo lo que pienso de que por comer o aprender a agarrar una gaseosa o algo solo porque es que es alguno que tiene el plazo ¿no? no como como sacado de oreja es que somos un sacado de oreja es de corazón nos vamos a comer nosotros nos ocupamos grinchos nos vamos a las manos nosotros mojamos la galleta dentro del café nos vamos a dar vergüenza no, 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 no si se le paga vamos a dar lo sacamos nosotros nos vamos a comer nos agarramos porque es discutido dicho nos vemos más como nos vemos no nos vemos la chuponera en la chuponera la chuponera es la chuponera es la chuponera es la chuponera nosotros los aservadoreños hay la chuponera hay la chuponera y la chuponera no sale la mano ¿no? si es cierto pero no si es cierto el chuponera ¡Ay, Dios mío! La primera tortilla que va a salir, ¿no? Se la bajó. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Cuando no va! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oye, bueno! ¡Sale, por favor! ¡Sale, por favor! ¡Bondona! Bien, amigos, nosotros nos despedimos de este video, ¿verdad? Pero, espero que sigan el siguiente video, porque esto no se termina. ¡Continuará la de ese paro! Sí, que continuará, así que nos vemos. ¡Adiós! 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 ¡Votando vacío! ¡Adiós! 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 ¡Miren allá! ¡Siento que se caigan! ¡Ven! ¡El blanco! ¡El blanco no está a nuestro favor!